Marco Antonio Barrera piensa que la gente critica además a Canelo Álvarez y no suele reconocerle los logros que ha conseguido Canelo a lo largo de su carrera Y es que aunque Marco Antonio Barrera revela que él si quiere ver a Canelo en contra de Benavides asegura que simplemente hay que mirar lo que ha hecho Canelo en su carrera Y es que pese a los logros de Canelo quien fue campeón indiscutido supermedio y ha ganado títulos en cuatro divisiones sin embargo la afición no está convencida del todo Por lo cual Marco Antonio Barrera pidió esperar hasta el retiro del Canelo Álvarez Que hasta que se retire Canelo es ahí cuando la gente ya lo puede empezar a criticar comentó Marco Barrera Efectivamente se le critica más de lo que se le reconoce pero hay que dejar que se retire para que la misma gente lo ponga en el lugar que ellos piensan Y es que Marco Antonio Barrera afirmó que lo que ha hecho Canelo con los títulos mundiales desde Super Welter hasta Semi Pesado es algo que difícilmente se volverá a ver que otro boxeador mexicano logre conseguir Comentó Marco Antonio Barrera Canelo Álvarez está activo es campeón del mundo en una división que difícilmente otro mexicano lo podría hacer porque somos chaparros de otro peso Resaltando Marco Antonio Barrera que lo que hizo Canelo de ser campeón indiscutido en las 168 libras es algo que difícilmente se volverá a ver que un mexicano consiga Esto por el tema de la estatura Además Marco Antonio Barrera finalizó que le interesa ver a Canelo contra David Benavides Y es que Marco Antonio Barrera así como miles de fanáticos y aficionados en el mundo quieren ver que Canelo se mida ante David Benavides Y aunque Marco Antonio Barrera resalta que le interesa ver a Canelo con Benavides no es una pelea que tal vez al Canelo le haga falta Pero si una pelea que sería muy nivelada Finalizó Marco Barrera No sé si le hace falta a Canelo pero a mí en lo personal me gustaría que peleara con él Que peleara con David Benavides es una pelea que tengo 50-50 bien pareja Donde de esta manera Marco Antonio Barrera pidió que se criticara a Canelo simplemente cuando ya se haya retirado Además aseguró que le gustaría ver a Canelo contra David Benavides antes de que el Canelo se retire